Ya acomoda Pierre Koundé, le va a pegar a la pelota el hombre de los olimpíacos Buscará por el río abrir el marcador de la selección africana Los dos vienen de perder, Camerún ante Suiza La selección de Serbia viene de caer frente a Brasil Buscará por el río abrir el marcador Va a venir el centro para Camerún Le va a pegar Pierre Koundé En todos los grandes en el área, el centro haciendo para... ¡Gol! ¡Gol! Castelleto, Castelleto Después del cabezazo apareció en el segundo palo para empujarla Para mandarla a guardar Aparece el primero de Camerún Abre la cuenta el equipo africano Camerún 1 Serbia 0 El zaguero Jean Charles Castelleto Abre la cuenta, está ganando la selección africana Cuando llegaba más Serbia, cuando tuvo las jugadas más peligrosas Aparece Castelleto Para marcar el tanto de apertura Gana Camerún 1 a 0 En millones Están rellando los hombres de Camerún en la tribuna Buscará por el tiro libre Empatar el partido La selección de Serbia tuvo dos claras Una en el palo Otra se perdió fuera Seis minutos más, dijo el árbitro Vamos a tener para el final del primer tiempo Fiat Pulse En SUV Quedate contigo Aprovechá el bono descuento de hasta 1.500 dólares O en la red de concesionarios Fiat Tres años O sea en mil kilómetros de garantía Centro cabezazo al área Está Pavlovich Gol Gol De Serbia Pavlovich El zaguero de cabeza Apareció solo cabeceando Al primer palo Nada pudo hacer el arquero Empasi Empata Serbia Sobre el final del primer tiempo El centro justo El cabezazo Y otro zaguero Convirtiendo Apareció Stranjan Pavlovich De cabeza Serbia pone el 1-1 En el partido La mañana de los zagueros Allí ganó por arriba Para conectar el golpe de cabeza Y marcar el tanto del empate Lo buscaba Serbia Con errores defensivos Pero apareció Pavlovich Marca el 1-1 El centro al área Busca en el rebote Le saca Camerún Como puede Busca Chupo Martin En el rebote Le va quedando Ahora la salida Para Pierre Koundé El pase largo Por derecha No va a llegar Ni con una moto Ni siendo africano Y rápido Como es el número Diecinueve La pelota se pierde afuera No llegaba Colin Fay Ya sacó Serbia Busca por el sector izquierdo El centro Del número diez El que buscaba Era Tadic Saca otra vez Camerún En el fondo Pero se demora Ahora la salida Le recupera Serbia Y va Ataca el número catorce Busca Zinkovic El toca al medio La deja para el rebate Tiro Golazo Gol Milinkovic Apareció Zegreb Milinkovic El número veinte Al borde del área Le prendió cartucho Al palo izquierdo Del arquero Y en dos minutos Nada más Serbia lo da vuelta Antes del final De la primera parte Está ganando El equipo europeo Que había sido más En el partido Pero se había complicado Solo Apareció el número veinte El zapatazo Pon el dos a uno Lo da vuelta A Serbia Un partido Más que entretenido Disputado Los dos buscan El arco de enfrente Habrá errores Pero Serbia Marca Milinkovic El segundo Tanto A tan solo Dos minutos Del final Ataca a Serbia Al pase de Mitrovic Al segundo palo Al segundo palo Tiene el tercero Busca rematarlo Pateó La toca al medio Está Golazo Gol De Serbia Mitrovic El número nueve Entraron jugando Un marito Un marito adentro del área No pateaban más Y digo Lo va a terminar Errando Pero pone el tercero Se escapa en el marcador Mitrovic El hombre del Fulham De Inglaterra Puso el tercero Adentro del área Que chica Se la dejaron al nueve La mandó a guardar Y ahora Serbia gana 3 a 1 Ante Camerún Y quiere seguir de largo Tocaron adentro del área Al mejor estilo De fútbol De salón Tocaron Hicieron todo Y merecido Mitrovic El goleador Que marca el tercero Que había generado Que había insistido Kling Caja Para mí Cerró el partido ¿Cómo está? Tremendo A Boubacar Castillo dice No sé Están chequeando Ah mirá Atenti porque Gol Gol Mirá Gol De Camerún Golazo Golazo Créame Yo le dije Déjeme seguir El árbitro había cobrado AUSA Y lo había anulado Pero ahora Miren la cara La sonrisa A Boubacar Festejando su gol En la Copa del Mundo Y ojo Y ojo Que se pone lindo El partido Un verdadero Golazo Del número 10 Que entró Apenas habilitado Apenas habilitado Y la copió Ante la salida Del arquero Camerún Descuenta Se pone Tres a dos El partido Sigue ganando Serbia Pero está hermoso El final A Boubacar El número 10 El que entró El más experiente Y más experiente Para definir La cuchareó Para marcar El 2-3 Que partido Nos tocó Que lindo Partido Ayer 5 goles Me tocó Relatar Hoy de vuelta Y pueden haber más Avanza con la pelota Serbia Busca el toque Al medio Si estás mal De la garganta Vení a relatar goles Que te vas a recuperar La tiene Serbia Avanza con la pelota Milinkovic El pase va Por la izquierda Busca salir El número 13 Mitrovic El pase que va La deja ahora Para el 17 El centro Al área Saca Camerún Castelesto En el fondo Y va Camerún Por más Entusiasmado Boubacar Mete el pase largo A correr Por ese balón Sierra Notable En el fondo En la salida Milinkovic La pelota La va dominando Otra vez La selección de Serbia Estamos llegando A los 20 minutos De este segundo tiempo Gana Serbia Pero ahora Tres tantos Contra dos Elegir Que partido Ver Es un dolor De cabeza Toma un buen consejo Tomás Alvin Si hay fútbol Hay juntada Si hay juntada Hay William Que viva el fútbol Disfrutemos juntos Del lado William Del fútbol William Lawson Norwood Y va Camerún Por más Abaú Bacar El pelotazo notable Está el tercero Está, está, está ¡Gol! ¡Gol! De Camerún Chupo Motir Apareció En el segundo palo Abaú Bacar Lo dejó solo Absolutamente solo El número 10 Que le dice Vení Subiste a Caballito Lo empató Camerún Que lindo partido Para arrancar El lunes Camerún Tres Servio a tres Chupo no tiene gol Poco le importa La defensa Ataca y ataca Va y va Camerún Sigue jugando Sigue llegando El ingreso Del número 10 Fue determinante Para dar vuelta Esto Empatar el partido Que lindo partido Que lindo partido Nos tocó La 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 Gracias por ver el video.